Hola Bueno, aquí con el compadre Peter Acabamos de Levantar el motor El Taigua Allá está la máquina del tiempo El perro vago Y aquí estoy con el compadre Se nota que la tensa está filete todavía No, o sea, por fuera sí El problema son por dentro Cuando tú sacas Por dentro hay que revisarlo Creo que aquí se notaría El desgaste, mirá Sí Está bueno A ver cómo está el motor Sí Está bien Está bien oxidado Sí A ver cómo está la bomba La bomba está buena parece Es una limpieza Hay que girarlo un poquito más Esta bomba estaba nueva Está bien ¿Dónde está aceite? ¿Dónde se le habrá salido? ¿Dónde está aceite? ¿Dónde está aceite? Hola Freddy ¿Dónde se le habrá salido? ¿Dónde se le habrá salido? Por ahí por la empaquetadura Y por el retén ahí atrás ¿Dónde va la prensa? Claro, ahí adentro sacando eso Hay un retén de cigüeñol Ahí se saca eso y... ¿Igual que el que te viste tú? Sí ¿Ese también hay que cambiarlo? ¿Cómo está? ¿Bien y tú? ¿André? ¿Ese también hay que cambiarlo? Ese es el rodamiento ¿Ese? Sí, mejor siempre se cambia Se cambia el rodamiento Claro, si se nota que mira por toda la orilla Esto hay que limpiarlo entero Sí Sí, una buena limpieza Harto kerosene ahora que está barato ¿Y con una brocha y con parafina? Claro, con el compresor y la pistola ¿La pistola esa que tengo? ¿La pistola esa que tengo? ¿Se retira? No hay que limpiar todo el motor No hay que limpiar el motor No hay que limpiar todo el motor ¿Ya sufrir? A ver, hay que limpiar todo lo que es